Vamos a la capital de Norte de Santander porque es que allí también la policía asegura que muchas de las llamadas que recibieron en el centro automático de despacho son bromas que hacen las personas, ellos hacen un llamado de conciencia, por eso nuestro compañero Isaac Meneses fue hasta allá, habló con ellos y este es el informe que nos tiene para tratar de tomar un poco más y hacer ese llamado a la ciudadanía de que el 123 no es una llamada de juego. Y este según el reporte entregado por el secretario de seguridad ciudadana Alejandro Martínez, en la ciudad se atendieron más de 5 mil llamadas a esta línea de emergencia. Asimismo es importante aclarar que específicamente 24 y 25 de diciembre en esta celebración de Nochebuena y de Navidad, la policía metropolitana de Cúcuta a través del centro automático de despacho recibió 5 mil 996 llamadas, de las cuales las más recurrentes fueron por riñas, 132 llamadas en este caso, 44 por violencia intrafamiliar, 12 por hurto y 7 por disparos al aire. Por estos días los informados del área metropolitana de Cúcuta seguirán atendiendo los llamados de los ciudadanos y esperan que la convivencia sea menos caótica durante el fin de año y comienzo del 2022. Articulando las acciones específicamente entre policía, alcaldía de San José de Cúcuta y por supuesto la ciudadanía en esta estrategia dando cumplimiento a nuestro plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. En Cúcuta las autoridades siguen llamando la atención de los ciudadanos frente al uso correcto de la línea 123. Para la Policía Nacional no se puede jurar para reportar falsas riñas.